del presupuesto tenemos unas plantillas por ahí que yo quiero que el señor director esté atento el presupuesto para infraestructura aprobado por el gobierno de Luis Sabinader se ha ejecutado de una forma pírrica son pocas las obras que están en ejecución a esta altura y quiero una gráfica que habla de Corazán la peor institución, eso fue Víctor Suárez que lo colgó la peor institución de la República Dominicana que está siendo administrada por Andrés Burgos no lleva ni un 30% de la ejecución presupuestaria una verdadera vergüenza, un presupuesto que está aprobado, que solo se deben iniciar las obras y que quienes sean favorecidos con estas comiencen a ejecutarla y que se paguen las cubicaciones ¿Mañana va a inaugurar el acueducto de Cienfuegos? ¿Cuántas veces? ¿Diez veces? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, 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 mañana ya ¿Otra vez? Ahora sí, ahora sí que ya como que ¿Esto es un déjà vu? Sí ¿Qué pasó? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿La inauguró el PRM el otro día? ¿También? No, pero es otra, es otra, déjame ver Otra etapa No, no, espérenme Estoy chequeando Miren ahí, lo que dice Víctor Suárez con relación a la ejecución presupuestaria para infraestructura Sabemos que estamos ahora mismo en una recesión producto de la pandemia, de esta crisis 11 meses y no se ha realizado ningún proceso de licitación ¿Tú te imaginas? O comparación de precios relevantes de obras Dios mío A nivel mundial, la economía se está dinamizando con las obras de infraestructura Porque eso genera muchos empleos, eso genera mucha mano de obra utilizada, mano de obra que está ociosa Entonces el gobierno, que es el principal empleador de la República Dominicana, debe tomar esto en cuenta Y como un presidente que es un economista formado en Estados Unidos, que se sabe, óyeme al dedillo Cómo la economía se dinamiza, cómo la construcción es el motor de la economía que más empleos genera Estemos hablando de esa ejecución presupuestaria para infraestructura de importancia en el país Hay que revisarse Ahora bien Lo que están haciendo hoy es dejando los hoyos abiertos Pero como ya mira Corazán está trabajando hoy muy duro Pero donde, por Dios, Peter En Santiago entero En Santiago entero Vamos a ser más serio, Peter Vamos a ir para la pausa Esa gente que se ve, cree en ti Es verdad Pero diciendo eso, tú vas a quedar mal Pero donde hay un hoyo, dígame donde hay un hoyo que lo haya hecho Corazán y no lo haya tapado Ahora mismo, dígame ¿Quiere que salga? La 27 de febrero, esquina calle 25, La Colina Pero mira, aquí Tiene tres semanas Aquí hicieron uno, en la avenida de las carreras con San Luis Y el hoyo le pusieron algo y yo, ¡tum! Porque no lo hicieron bien Bueno, que falta eso, va a faltarlo Pero están trabajando Como ya mira Y eso ocurre en todas las calles Ustedes se encuentran hoy, ¿por qué? Porque están resolviendo Todo el tiempo, toda la vida Por eso el agua está llegando por todos los lados de Santiago Porque era igual cuando estaba ¿Quién era que estaba antes? El señor Silvio Durán Era igualito No, no compare No compare Andrés está trabajando 100 Pero muchas veces Vamos a la pausa Vamos a la pausa Y el agua, ¿cuándo? La gente va a tener agua Luna TV con el pueblo ¡El Luna TV!